momento de tener conversación acá en CE Chile a través de nuestras diferentes plataformas hoy día vamos a conversar de un tema que a ustedes por supuesto también les inquieta y les ocupa que tiene que ver con esta modalidad que se instaló ya en nuestro país y en el mundo el teletrabajo el home office hoy hablamos de un sistema mixto híbrido que será lo más adecuado que pasará con las preferencias tanto de los colaboradores como también de aquellos que están a cargo del negocio para despejar parte de estas inquietudes les voy a presentar a quien ya me acompaña ella es María José Barreda Cerda gerenta general de WeWork Chile María José lo primero gracias por la aceptar la invitación bienvenida a esta conversación ¿Cómo estás? Bien muchas gracias Alfredo gracias por la invitación muy contenta de estar hoy día y de poder compartir algunos de las de los resultados de este estudio que tenemos fíjate que cuando uno habla de teletrabajo mira hacia atrás retrospectiva han pasado ya más de dos años y no sé yo tengo una sensación en que una mezcla lo siento muy lejano pero a la vez demasiado ahí presente y viviendo todavía las consecuencias de lo que esto nos ha traído a nuestra vida la la pandemia y una de esas realidades que ha cambiado es justamente nuestra forma de trabajar fíjate que le hay un artículo en estos días en donde comentaba lo siguiente la realidad de la TAM de América Latina 73% de las empresas no tenía teletrabajos teletrabajo antes de la crisis o sea un porcentaje muy importante de empresas de todos los tamaños que no estaba preparada para implementar esta modalidad de trabajo María José entonces desde el inicio esto ya nos presentó diferentes desafíos no absolutamente y lo que hemos visto yo desde mi punto de vista hemos visto que no había un cambio significativo en los últimos 200 años hasta que llegó la pandemia y nos obligó a hacer realidad lo que es el trabajo desde casa que todos pensaron un momento que no iba a funcionar y esto aceleró absolutamente todo lo que significa el trabajo remoto y ahora que vemos un poco la consecuencia que sería el trabajo híbrido. Potente lo que mencionas María José en los últimos 200 años no había cambiado la forma de trabajar te entendí bien. Sí o sea obviamente ha habido cambios pero no como una revolución al nivel que vemos ahora hoy en día la pandemia ha causado una revolución en el trabajo la cual no se veía antes obviamente era un modelo que era mucho más de estoy en casa me levanto voy al trabajo estoy ocho nueve diez horas vuelvo a la casa comparto con la familia y se repite lo mismo el día siguiente. Hoy en día vemos bueno el trabajo remoto obviamente nos permitió a todos o a muchos trabajar desde la casa con todas las implicancias que se tienen los desafíos las ventajas pero también ahora nos presenta una nueva yo digo realidad porque esto ya no es ni siquiera lo que se viene sino es una realidad lo que tenemos hoy que es este regreso al trabajo que muchas veces trae un interrogante para las empresas pero también para los líderes cuál es el modelo de trabajo ideal post pandemia eso nosotros hemos hecho este estudio en el cual hemos entrevistado a personas de distintos lugares de latinoamérica distintos países y hemos tratado de sacar las conclusiones a esta pregunta que es crucial para la competitividad de los negocios para la retención del personal para lo que significa también retener al mejor talento que responde directamente estas interrogantes porque si las empresas las pymes las organizaciones no logramos responder a esta respuesta también tenemos mucha fuga de talento de un talento muy importante que están esperando cosas distintas en términos de lo que es el regreso al trabajo sin lugar a dudas fíjate que bueno esto es como acelerador pisar el acelerador a fondo o sea la aceleración digital que nos provocó la pandemia sin lugar a dudas fue notable profunda pero aquí me gustaría que comenzáramos un poquito a desminuzar lo que ha sido este estudio que ustedes han realizado en qué países de latam maría jose esto lo vemos este estudio lo hicimos en chile en argentina en brasil en perú en colombia principalmente en todos estos países y se hizo una encuesta en chile tenemos una 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 muestra de más de 7000 personas que han respondido distintas interrogantes sobre lo que es las preferencias del trabajo cómo se trabajaba antes cuál es la la un poco estas interrogantes de cuál es la mejor manera de volver a trabajar y eso como te comentaba es algo que las respuestas parecen cambiar todo el tiempo porque en algunos países vemos muchas similitudes en latinoamérica en otros países vemos cosas que son muy puntuales como vamos a ver en chile pero lo que sí es que todos los líderes coinciden en que al principio cuando empezaron las cuarentenas todos se oponían a este home office que no iba a funcionar que iba a bajar la productividad y costó mucho defenderlo a medida que empezó a pasar el tiempo los líderes se empezaron a dar cuenta y dijeron fíjate que este teletrabajo funciona en muchos casos aumenta la productividad y los mismos colaboradores abrazaron el modelo porque ven inicialmente en él una oportunidad de compatibilizar mejor lo que es la vida personal también todos creo que tuvimos me incluyo yo tengo un hijo tengo dos hijos uno de seis y uno de tres y me pasó que en la pandemia partí con el de el de tres que tenía un año que era una una guagua en en las reuniones por zoom que se aparecía y terminó la pandemia con un niño que ya está hablando pero esa 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 un poco anécdotas representan lo que realmente era el teletrabajo y también permitió a los colaboradores darse cuenta que este balance entre la vida familiar y el trabajo si se puede hacer de una manera sin perder la productividad entonces esto este volver a equilibrar la vida personal y la profesional empezaron a también traer estos desafíos de cómo podemos balancear la calidad de vida pero sin perder la productividad pongámosle números tengo entendido según algunos estudios que me ha tocado leer veintiocho por ciento promedio aumentó la productividad con este sistema de teletrabajo coincides con esa con ese número si yo coincido creo que en un principio fue más difícil la productividad pero a medida que iba avanzando lo que son las plataformas la organización efectivamente un veintiocho por ciento es una cifra que calza un poco con lo que nosotros hemos visto y nuevamente es algo que 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 pregunta nos hace preguntarnos también como como líderes de organizaciones o como como pequeñas y grandes empresas también es cómo ha aumentado la productividad y cómo los colaboradores se sienten en términos del número Alfredo yo alguna de las cosas que te puedo compartir es que el el trabajo obviamente remoto vino con muchos desafíos pero también muchos beneficios y una de las cosas que nos hemos dado cuenta en el estudio es que el setenta y siete por ciento de las personas afirman que la pérdida de tiempo que se genera en el desplazamiento de estas grandes ciudades incluyendo santiago como distintas otras ciudades obviamente en chile es lo que les hace preferir lo que es lo que es el trabajo remoto en casa entonces la parte del tráfico y la pérdida de tiempo es una de las número uno en términos de de por qué prefieren esto desde la casa de acuerdo y fíjate que ahí me haces recordar un concepto no sé si la ubica es la ciudad de los 15 minutos en donde qué significa una ciudad de los 15 minutos en que no nos demoremos más de 15 minutos en llegar al trabajo al colegio de los niños a donde tengamos que ir a realizar trámites al cine en los lugares de esparcimiento de ocio y eso creo yo ha ido tomando mucha fuerza durante este último tiempo María José porque estamos hoy con una sociedad que cambió definitivamente miremos nada más nosotros un par de años atrás con el estallido social todo lo que eso comenzó a provocar y lo que estamos hoy día en pleno de trabajo de una una convención constitucional eso muestra que el país de alguna manera cambió y no solamente Chile sino el mundo y la gente valora muchísimo los tiempos lo que tú estabas destacando el tiempo para la familia el tiempo para uno el evitar estos grandes desplazamientos o sea oye en estos tiempos perder tres cuatro horas al día en ir y volver al trabajo o sea por favor no no resiste mayor análisis entonces creo que este tipo de situaciones como el home office o el teletrabajo se tiene que mirar mucho más detenidamente por los beneficios que esto también provoca en los colaboradores pero también al interior del desarrollo del modelo de negocio de cada empresa María José y absolutamente y el modelo la primera razón de la preferencia en este caso del trabajo remoto es efectivamente la disminución del tiempo en términos de trayecto pero el 71 por ciento de las personas respondieron que la reducción de los costos operativos todo lo que es el arriendo de una oficina el mantenimiento de una oficina gastos comunes limpiezas es algo que lo que también se puede ahorrar gracias a lo que es el trabajo remoto nosotros vemos al prego en todo lo que es los espacios flexibles que manejamos nosotros vemos muchas empresas que antes querían venir presencialmente cinco días a la semana y por ejemplo tenían para 50 personas una oficina de 50 puestos de trabajo y hoy en día por la rotación lo hacen se turnan tienen una oficina más pequeña y tienen estos sistemas de rotación entonces eso también genera un ahorro para en este caso las pequeñas la mediana y la grande empresa en términos de los costos operativos pero también el 51 por ciento declara que tiene una mayor concentración trabajando desde desde la casa lo cual aún inicialmente como raro eso es como raro pero eso es lo que declaran obviamente los encuestados pero definitivamente incluso como anécdota el 40 por ciento cree que la ausencia de código de vestir también es un beneficio desde el trabajo remoto pero absolutamente yo creo que todas las personas lo han vivido desde una manera distinta a lo que se vivió los tres primeros meses que fue muy complicado adaptarse a esta nueva realidad. Sí, fíjate que a propósito de los primeros meses hay una un estudio que comenta que el teletrabajo llegó en el mes de marzo del año 2020 a un 72 por ciento o sea muchísimas empresas se volcaron a este a este modelo. Me detengo en un par de aspectos que tú has mencionado María José que tiene que ver con el impacto que está teniendo el teletrabajo en colaboradores pero también en los dueños de los de los negocios. Cuéntame en el tema generacional. ¿Cómo cómo anda la percepción y quiénes prefieren más teletrabajo o volver a lo presencial o este sistema híbrido? Mira, en lo que nosotros pudimos descubrir en el estudio es transversal. O sea, los millennials realmente son los que más entre comillas echan de menos un poco la presencialidad porque es una generación que incluso muchas veces partió trabajando remoto. Entonces ellos extrañan lo que es conocer a los compañeros, vivir la cultura organizacional y el 77 por ciento de los millennials trabajaría de manera más motivado si tuviesen algún grado de presencialidad con una combinación de trabajo remoto versus el 100 por ciento remoto. Pero el resto lo que es la preferencia del trabajo híbrido es transversal. Desde la generación X, los baby boomers, todos prefieren lo que es el trabajo híbrido. En ese sentido, en Chile, vemos que el 88 por ciento de las personas prefiere lo que es el trabajo híbrido versus un 4 por ciento que lo prefiere presencial. Y de esas personas que prefieren el trabajo híbrido es absolutamente interesante que muchos prefieren lo que es tres días remoto y dos días presenciales. Esa es como la tónica. Entonces, es una cosa que nosotros vemos, por ejemplo, yo lo veo aquí día a día en WeWork, como esta tónica de presencialidad versus remoto, de cómo se arman estos turnos y cómo esta rotación entre las distintas personas que trabajan presencial y remoto se da. Ahora, también es muy interesante, Alfredo, porque hemos hablado de lo que es el beneficio del trabajo remoto. Pero también, en la parte híbrida, tenemos el componente también que es muy amplio de la parte presencial. Y en esa parte presencial vimos en el estudio que también hay muchos beneficios de la parte presencial y por eso este trabajo híbrido combina lo mejor de los dos mundos. Porque las personas, el 75 por ciento nosotros mismos de los encuestados prefieren sí o sí estar algunos días presencial porque se integran las áreas entre el área, por ejemplo, de ventas con el de marketing o el de recursos humanos con el de finanzas. Se interactúan estas áreas, pero también los colaboradores, porque es muy difícil reemplazar ese cafecito después del almuerzo, la conversación de pasillo. Eso también trae un gran valor a los colaboradores y también a las empresas que al final ven este beneficio en términos de retención de talento, de obviamente la satisfacción de los colaboradores. Entonces, no es un punto que debiésemos olvidar. Fíjate que ahí me detengo en ese aspecto de la presencialidad, porque no sé si esto será más propio de nosotros los latinoamericanos, que somos mucho más de piel a esto del cara a cara, de conversar, de abrazarse. Bueno, ahora estamos un poco más religiosos con el tema del abrazo, pero el mirarnos, el escucharnos, el vernos ahí presencialmente pareciera que fuera más parte nuestra, porque me ha tenido hijos que están en uno en Europa, otro en Australia, y es bastante más fría la relación en estos países. Entonces, como que les da lo mismo si es trabajo desde la casa, mejor todavía, como que no los resienten. Pero aquí pareciera que eso tiene un valor distinto para nosotros, María José. Sí, es interesante lo que tú dices, pero yo tuve la oportunidad de vivir 12 años fuera de Chile, y en esos años, como tú dices, viví algún tiempo trabajando en Estados Unidos, y de repente suena como un estereotipo, pero efectivamente yo creo que el trabajo remoto venía más adelantado en, por ejemplo, en Estados Unidos ya se veía veniendo una tendencia a lo que es el trabajo remoto. Entonces, yo creo que no fue un golpe tan fuerte a nivel cultural, como fue quizá en estos, en nuestros países latinoamericanos. Pero hay una cosa que yo creo que es que es importantísimo, que se crea la identidad del grupo de la empresa, sea pequeña, mediana o grande, en esta interacción presencial, porque puede ser una, nosotros tenemos reuniones virtuales todos los días, pero una reunión presencial también a veces tiene su toque especial, porque la reunión en sí, en un Zoom parte de 9 a 10 en punto, pero estos toques un poquito más personales, 5 minutos antes de la reunión, que termine la reunión y no se queda conversando de los puntos, los procesos creativos, los procesos creativos son muy difíciles, no es imposible, pero es más difícil que se den de manera virtual a que se den con un pizarrón en frente, en una sala de brainstorming y con este intercambio de información. Entonces, también muchas veces lo que crea un, ¿cuál es la palabra? Un, que afianza a los equipos, obviamente forman relaciones de amistad, forman relaciones de colegas, se arman alianzas estratégicas entre los distintos equipos, entonces es importante no olvidar esos aspectos porque más allá de lo que yo te pueda contar de estos porcentajes, estos son las respuestas que las personas han dado en el estudio. Correcto. Entonces, ellos mismos, el 75% dice, oye, a mí me interesa mucho lo que es la integración con otros colaboradores, y eso es lo que, lo que busco en estos días presenciales. Fíjate que es bien importante destacar este punto para ustedes que nos están escuchando en este momento, porque la, a ver, yo siempre insisto en este aspecto, María José, el capital humano es el principal valor que tiene la empresa, da lo mismo el tamaño. Puedo tener un colaborador como 1.500 colaboradores en la empresa, pero cada uno de ellos forma parte importante en el engranaje, en el funcionamiento de ese negocio. Y la presencialidad ahí cobra un aspecto muy, muy importante. Vayamos a los aspectos negativos que nos ha dejado el teletrabajo. Uno de ellos tiene que ver, yo lo conversaba en días anteriores con un médico, un traumatólogo, especialista en cirugía en manos, que hablábamos de una patología que aumentó muchísimo en la pandemia, que fue la tendinitis. Porque esto de que la empresa, de un día para otro, porque fue así de violento, tuvo que, sobre la marcha, decirle al colaborador, sabes que ya sigamos trabajando, pero te tienes que acomodar en tu casa, búscate un espacio, porque obviamente la casa no está preparada para tener una oficina, una silla con todo el tema ergonómico, el computador, el apoyo abrazo, el apoyo muñeco, qué sé yo. Todos estos aspectos, de alguna u otra manera también, nos dejaron algunos saltos negativos. Y lo otro, el tema de la salud mental, fue bárbaro. O sea, la verdad que todavía estamos con el resabio de este tipo de alteraciones. Oye, el otro aspecto que tú mencionabas, María José, esto del tema familiar. En la casa, como los niños también estaban en confinamiento porque no iban al colegio, pues estábamos todos encerrados, también provocaba un estrés adicional porque ahí el papá, la mamá, qué sé yo, la familia, dependiendo cómo estuviera constituida, se tenía que armonizar, organizar para que el papá, la mamá, cumplieran su horario de trabajo, los niños, los que estaban en edad de estudio, se conectaran para estudiar, en fin. Fueron muchos los desafíos que también nos presentaron ciertas problemáticas, María José. ¿Cómo tienes esta cantidad de insumos ahí? ¿Cómo las han procesado ustedes? Sí, mira, el tema que tú mencionas de la casa, obviamente, esta organización están, uno está trabajando, los que tienen niños en el colegio, estábamos encerrados, hacían clases online, no tenían que estudiar, y eso es una de las cosas que la gente privilegia en lo que es el trabajo presencial, porque el 45% necesita esa separación en lo que es la vida personal y profesional, necesitan ese corte, sea de lugar, sea de tiempo, de espacio también, porque lo que tú dices, Alfredo, es absolutamente correcto, las casas no estaban preparadas para este trabajo remoto, en términos de el equipo, le hace la silla, le hace el teclado, le hace la calidad de internet, incluso el aire acondicionado en verano, también es algo que uno encuentra normalmente en una oficina. Entonces, en ese sentido también el trabajo remoto, sobre todo al principio, cuando no estábamos 100% listos, dejó esta secuela, sobre todo, como tú dices, en la salud mental, en distintas áreas, con lo más chiquitito, este balance entre lo que es la educación de los niños, las demandas que teníamos, quizás desde el colegio, desde otro tipo de instituciones, y balancearlo, obviamente, con lo que es el trabajo remoto. Entonces, al principio, absolutamente fue un tema muy difícil, y hoy en día vemos que la gente, como te comentaba, más o menos el 45%, prefiere esta separación para poder tener estos espacios distintos y poder enfocarse 100% en la parte presencial, y después también tener este balance entre la vida profesional y personal también. En este estudio que realizaron María José, ¿cómo estuvo la participación de hombres-mujeres? ¿Estuvo compartida? ¿Hay diferencias en cuanto a apreciaciones sobre las preguntas que se realizaron? Sí, mira, voy a sacar mi torpeo, permiso, porque no me sé todos los datos. Busquenlo más tranquila. Absolutamente de memoria, sobre todo en la parte de lo que son los hombres y mujeres, pero sí te puedo decir que fue bastante equitativo lo que fueron los hombres y las mujeres, en términos del estudio. Nosotros también vimos que la participación fue importante también, no solo en hombres y mujeres, sino también en el tamaño de las empresas, en lo que era una pyme, en lo que era una grande empresa, participaron realmente como de todos los ámbitos, incluso las personas, las empresas que respondían como nombre de la empresa, decían también que el trabajo híbrido era algo que no solo estaban de acuerdo en que los encuestados pudiesen responder, sino también ellos, desde el punto de vista de la empresa, también obviamente les interesaba este trabajo híbrido. Y en ese sentido, Alfredo, lo que te quería comentar es que, tanto los asistentes, coordinadores, directores, los gerentes, los socios fundadores y los dueños de la empresa, el 88% elige el modelo híbrido como el modelo ideal. Y eso también tiene mucho que ver, y acá es interesante, porque yo creo que uno se lo hubiese imaginado en Chile distinto, es la confianza que las personas sienten en volver al trabajo, qué tan seguro me siento en el sentido de las medidas de higiene, de distanciamiento social, y eso a nivel del estudio, el 56% se sentía muy seguro de volver al trabajo, en términos de todo lo que son estas medidas, en Chile, versus el 70% en Latinoamérica. O sea, en Chile, con con todo lo, la cantidad de vacunas que tenemos, igual tenemos una sensación que hay un poquito más de inseguridad en términos de lo que es todas las medidas preventivas de regresar al trabajo. De acuerdo, estamos más temerosos acá en Chile. Más temerosos, exactamente. María José, en el término de, no sé si hay algo más que quieras relevar del estudio que ustedes realizaron, que consideres que es importante. Mira, yo en realidad lo que lo que considero que es importante, y más que nada por la industria en la que estoy, es que muchos de los colaboradores les gustaría, y en este sentido me detengo, les gustaría tener un espacio más cercano a casa para poder tener los días presenciales. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, y como una tendencia, es que las grandes empresas, por ejemplo, antes tenían su oficina, yo hoy día estoy sentada en el edificio de Apoquindo, tenían toda su oficina en Apoquindo, y la gente tenía que venir desde distintas comunas a trabajar a lo que sería como el headquarter. Pero hoy en día vemos que las empresas tienen como su headquarter en un edificio, como sería el de Apoquindo, pero tenemos también empresas que tienen como oficina satélite en nuestro edificio en Galería Vivo en el centro. Entonces, las personas siguen yendo a la presencialidad, pero no necesariamente están a distancia de donde están las empresas. Vemos que las empresas se están expandiendo un poquito más en términos de ofrecer a sus colaboradores lugares más cercanos a sus comunas de donde viven para lo que sea el trabajo presencial. Esa es una tendencia que estamos viendo. La otra tendencia que te la comenté es que vemos que las empresas están buscando, y esto es transversal, pequeñas, medianas y grandes empresas, están buscando espacios de trabajo, que sean flexibles en términos de rotación, porque acá es interesante, por ejemplo, algún caso de una pyme que están en proceso de crecimiento, normalmente parten con una oficina más chiquitita, pero crecen rápido o crecen más colaboradores y automáticamente incrementan el número de puestos de trabajo, y eso también se da basado en cuántos colaboradores tienen de manera presencial versus remoto. Ya no existe la oficina para 100 personas que sean 100 puestos de trabajo, eso quedó absolutamente obsoleto, ahora uno busca estos espacios más flexibles para poder adaptarse también al modelo de trabajo híbrido. A propósito de las pymes, eso se me olvidó preguntarte María José, ¿tienes ahí un detalle de cuál ha sido la preferencia de las pymes en cuanto, tanto los colaboradores por una parte, como los dueños de las pymes, en este sistema híbrido? Absolutamente, las pymes son el único como tamaño de empresa que prefiere el 100% el modelo de trabajo híbrido. Tanto los colaboradores, 100%, sí, 100% según el estudio. Ya, mira, interesante ese punto. Súper interesante. Aquí, en todo caso, hay que hacer la diferenciación de que estamos hablando de empresas que realizan cierto tipo de actividad económica, porque no todas, todas las empresas en Chile están preparadas para realizar un sistema híbrido, porque hay actividades económicas como la agricultura, qué sé yo, la pesca y un montón de otras que es imposible que desarrollen, a no ser que sea la parte administrativa de la organización la que pueda acoger este sistema híbrido, María José. Exacto, no, absolutamente son de las empresas que tienen la opción de hacerlo remoto, o que tuviesen la opción de hacerlo remoto, prefieren hacerlo de manera híbrido, pero como bien tú dices, obviamente hay industrias que es imposible hacerlo híbrido de manera remoto, pero dentro de las que tienen la opción de elegir, sería el 100% híbrido. Bien, bien, me llamó la atención ese número de las pymes, no me lo esperaba. Sí, muy interesante. Sí, muy, muy. Oye, María José, una consulta más personal, ¿hace cuánto tiempo que estás como gerenta general de ahí de WeWork Chile? Hace seis meses empecé con este tremendo desafío, muy contenta, pero sí, llevo seis meses. Ya, y fíjate que, ¿por qué te pregunto esto? Porque hemos conversado también acá en el espacio, lo que es la participación de la mujer en Chile y en América Latina puntualmente, porque en otras partes del mundo se va distinta la incorporación de las mujeres en cargos gerenciales o en ocupación de puestos que son muchos más importantes en la toma de decisiones. ¿Cómo ves tú que ha ido avanzando, o podríamos decir que se vaya disminuyendo esta brecha de la participación femenina? Sí, bueno, nosotros en WeWork estamos absolutamente comprometidos a disminuir la brecha en lo que es la, y trabajar obviamente lo que es la equidad de género. En Chile tenemos más del 77% de nuestro equipo son colaboradoras mujeres, y también interesantísimo saber que nuestra CEO a nivel regional, Claudia Woods, nos representa. También tenemos a nuestra GM para todo lo que es el Cono Sur, Karen, luego estoy yo como gerente general, y también el 55% de nuestras líderes en Chile también obviamente son representadas por mujeres, así que estamos muy orgullosos de esas cifras también y contribuyendo día a día a disminuir la brecha. De todas maneras, además que la incorporación de la mujer en puestos importantes, sobre todo lo que es toma de decisiones, hay estudios que esto lo valida hace pero décadas, es muy interesante porque aquí se dan ciertas condiciones, María José, que seguramente tú también lo has vivido, de una visión distinta, de una visión diferente que pueda tener la mujer en el enfoque o en el tratamiento de una problemática, que las mujeres tienen una capacidad muchas veces de resolutiva, muy distinta a la de un hombre, y esto no lo digo yo por diferencia de sexo, así de una manera antojadiza, sino que porque son las condiciones de uno y de otro, que lo interesante para mí siempre ha sido, es trabajar en lo que es el complemento de ambos talentos o de ambas capacidades, María José. Absolutamente, sí, nosotros, bueno, aquí desde WeWork siempre buscamos el complemento, como tú dices, creo que ambas, ambos géneros tienen la posibilidad de compartir, de llegar a obviamente a los objetivos juntos, pero cada uno de colaborar sin pensar en estereotipos y siempre trabajando obviamente para lo que es el bien de los colaboradores y de la organización también. Absolutamente, oye, el tiempo pasó volando, pero no te puedo dejar. Volando. Sí, mira, quiero preguntarte lo siguiente, en esta vuelta a la presencialidad, que ha ido aumentando en cada uno de los países acá en América Latina, ¿cómo ha estado la ocupación física ahí en WeWork? Vamos a un aumento que mes a mes se refleja en lo que es la ocupación, hoy tenemos un 56% de ocupación a nivel Chile, pero ya tenemos edificios que tienen sobre el 80% de ocupación, lo cual es fantástico, y eso vemos que está aumentando mes a mes la demanda por estos espacios flexibles, creo que está teniendo, no que ha tenido, pero está teniendo un boom, y eso se refleja obviamente en la ocupación. Correcto, y además que también se conecta con lo que tú nos comentabas hace poco, que conectado con este aumento de ocupación es también en el formato en que esas empresas están ocupando estos espacios, así que viene relevante esa información María José. Sí, muy interesante. Ya pues, le quiero dar las gracias a nuestra invitada con la cual hemos compartido este interesante tema, María José Barreda Cerda, gerenta general de WeWork Chile. María José, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ti Alfredo, me encantó la entrevista y se me pasó volando el tiempo. Qué bueno, yo también me entretuve muchísimo, y ustedes espero que también hayan aprovechado de tomar nota de cada uno de los aspectos que estuvimos conversando con nuestra invitada. Cualquier duda, recuerden siempre que analizar a través del más cinco, seis, nueve, cincuenta y dos, treinta y tres, diez, treinta y uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!